Hola, hola, seguimos en el restaurante del mes de noviembre, el restaurante Noso del Hotel W en Isidora 3000. Y en esta oportunidad venimos junto al chef Jonathan Flores a presentar algo de lo que tienen en su carta de gastronomía. Bienvenidos, muchas gracias. Un honor estar en como restaurante del mes. Y nada, invitarlos a que vengan a degustar los platos en oso, a disfrutar de la comida, a disfrutar de un momento tranquilo, rico. Sí, además tienen 10% de descuento de lunes a sábado, previa reserva 48 horas antes, más un vino de regalo de la viña Caliterra, que puede ser el Sabiñón Blanc o el Cabel de Sabiñón. Y algo de esto. Gastronomía chilena, básicamente, productos locales, productos de pequeños productores. Aquí tenemos una entrada, hay dos fondos. De norte a sur, exacto. Chile de norte a sur. Van a encontrar Chile de norte a sur. Básicamente, Noso, se define eso, norte y sur de Chile. La idea es hacer un recorrido por sus preparaciones, por sus productos y rescatar a los pequeños proveedores o productores locales de diferentes zonas. En este caso tenemos un cordero de cauquenes, tenemos los locos de chonchi. O sea, aquí tenemos, partamos por esto, una entrada. Una entrada, exacto. Tiradito de locos. Es un tiradito de locos, un pebre con aceitunas moradas, una emulsión de merken, bastante sabroso, un poquito sencillo, pero mucho sabor. Simple, simple, sabroso y complejo. Exacto. Y ahí un buen vino, perfecto. Perfecto. Y entonces, tiradito de locos. Después, esto por acá. Es una ternera brasiada. La cocinamos 24 horas, temperatura controlada, baja temperatura. Papines andinos. Tienes papines chilotes, papines peruanos, papines nortinos. Me imagino que esto con el tenedor se corta. Con la cuchara. Con la cuchara. No necesitas tenedor de cuchara. Con la cuchara. Exacto. Y acá tenemos un garrón de cordero. Exacto, con una pastelera de chocla en este caso, yéndonos un poquito ahora a la séptima región, el maule, zona del maule, el garrón es de cauquenes también. Entonces, son sabores bien frescos, bien primaverales, de verano también. Yo siempre digo, algo que en tu casa es más difícil de hacer. Es más complejo de hacer, porque tiene un tiempo también de preparación bastante largo. Tiene técnica y también la creatividad tuya. Correcto, correcto. Bueno, yo nadie lo conozco hace más de cinco años. Es decir, ya, más que chef, es un cocinero ya con mucha experiencia, ¿cierto? Lleva mucho tiempo acá en Noso. Apasionado, sí. Así que lo dejamos cordialmente invitado. O sea, estará en Noso del Hotel W durante todo el mes de noviembre. 10% de descuento de lunes a sábado, previas reservas, más el vino que le interesa regalos. Tiraditos, garrón de cordero, ternera, vino, salud. Salud y a disfrutar. Y se vienen cosas nuevas en Noso. Todos invitados. Ya, nos vemos.